¿Qué es el convenio definitivo para su firma? Y seguramente cuando tengamos la reunión que será en Segovia, convocaremos también a los medios para dar cuenta de la información. Sí puedo decir que estoy seguro de que vamos a conseguir un buen acuerdo, un acuerdo flexible, un acuerdo que atienda las necesidades de cada viajero y no un acuerdo de esos que suponen crear un bono, que es lo que subvencionamos, pero si la compañía sube los precios, pues al final estamos subvencionando a la compañía y no a los viajeros. Yo creo que el dinero, que es mucho, 1.400.000 euros, que es aproximadamente unos 1.000 euros por viajero al año, que eso es una de las mayores subvenciones personales que hace la Junta y que no lo hace por competencia, sino que lo hace porque entendemos que hay que ayudar y hemos dado un paso al frente para ayudar. Y por eso animábamos a otros a hacer lo mismo. No es un tema competencial, porque no tenemos competencia. Lo que queremos es que ese dinero llegue efectivamente a los ciudadanos para que puedan seguir residiendo en Castilla y León y tengan esa libertad de trabajo en Madrid y, por supuesto, puedan volver aquí.